Bien, entonces por favor me confirman Que están viendo bien Y bueno, están viendo en el pantalla Y que están escuchando bien Yo no, teacher, yo no la veo Voy a... Ah, claro Ingresaste después Bueno, vamos a lo siguiente Quitarla Vuelvo a compartir Y yo creo que era así con todos Estoy en condicional número 12 ¿Hay una imagen? Ok, bien Bueno, la idea es recordar un poquito De qué se trataba eso ¿Cómo se usaba? Sí Y bueno, ahora sí Haciendo como el switch If we remember when we were talking About this condition number 2 What? What was that structure? It was basically Taking account the past And then The condition Will be created With The Outiliar wood And The present Form of the bird That we Sometimes call The infinitive way So One of this Example was I won the lottery Gané And then I would travel Around the world Entonces yo le pongo ese Haría O Perdí algo Y yo haría Entonces se vuelve como ese Haría Se volvió algo Como posible Hipotético Como algo Que tiene esa posibilidad Pero no está Estoy muy seguro De sí Sí o no The question In this In this structure Was What Would you do If you had more time If you had more money If you had A second chance To talk About what you didn't Talk Y fíjense que la pregunta Se Digamos Cambió Porque en el ejemplo La oración está Yo gané Después would O sea Pasaba luego con would Y en este caso La pregunta Empezó con would No No pregunta What did you do If you would Sí Pero ¿Qué harías? What would you do? ¿Qué comprarías? ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? Sí Sí Estas fueron unas oraciones Que Utilizamos de práctica Entonces fíjense bien Voy a Tomar de la Primero las cinco Los cambios Y siempre En algunas Solamente era Dejarlas en presente Por Acompañadas de would Y en otra Que estuvieran pasado O sea En este caso Era como analizar Primero los verbos Sí Entonces Primero tenemos No En invite Uno If they knew Y esta lo hicimos así Yo les voy a Les voy a mandar La O sea Lo voy resolviendo Una vez Para que ustedes Vayan recordándolo If they knew him well Entonces aquí Ah bueno Si lo conociera Bien Ellos Lo invitarían A sus pies Y aquí la negación Como va para Entonces uno No puede decir Tú no viajar Le tengo que poner Esa negación Al would You would not Travel In low cost White No viajarías En vuelos baratos En vuelos de bajo costo Ese literalmente dice Bajo cost Low cost If she Number three If she Asked me Y aquí Teniendo en cuenta Ese tipsito Que les comentaba Si yo pronuncio La T Es más fácil Como que al final Solo sucede Con los regulares Y repito Solo aplica Con los regulares Es una facilidad Digo listo Entonces lo pronuncio Como una T Al final A menos que sea Que Un verbo Como want Como decide Como invite Si Tienen Esa Esa Digamos que Esa Esa similaridad De que terminan En de O en te Entonces Yo le puedo hacer E D Al final Como un It Entonces yo puedo decir I want Net I wanted No digo I want No hago como un doble T Sino que digo Wanted Lo puedo pronunciar Literal Como ese Como ese Le Como I wanted En esos casos Dice O decide I decided Y puedo volver La D Como un aire I decided To tell you What I want To Eso Como un Recordándoles Como Sería un poco Más sencillo Decir Al final Le vas a hacer Esto Con el Número 5 Pero que Esa es solamente De lectura Entonces Como ya Ya sabemos Cuáles son los verbos Simplemente es leerlo Pero con El Con el Cronométrico Le vas a hacer En este caso Una Una práctica Que se iba a hacer Para ponerla Aquí rápidamente No estamos Todos Pero ojalá Hacer la práctica De la mejor manera Leyendo De la 1 A la 5 En inglés Y en español Le vas a poder Hacer ese switch Lo podemos hacer Primero en inglés Luego Luego en español Bueno Si ella me Tratara bien Si ella me Preguntara De una manera Si ella me Preguntara Amablemente Yo iría De compras Número 4 If you Took Entonces aquí Take Irregular Took En pasado If you took The sink apart You Would Get The water Out Si tú Retiras Este sink Creo que Estamos hablando De Se me Olvíamos Temporalmente Este Este Termino De sink Creo que Estamos hablando Del lavaplatos Y si tú Retiras Esto Haz otra El agua Bueno Y la Quinta If Mike Had Entonces ¿Qué han pasado Ahí? If Mike Had 300 Euros To spend He Would Buy In Smart Si Tuviera Entonces Se vuelve Tuviera Si Me Tratara Si Lo Conociera Entonces Se Volve Hipotético En español Cuando Lo estoy Traduciendo Si Tuviera Si Lo Conociera Si Me Tratara Si Lo Quintara Si Entonces Take Apart Entonces Aquí Estamos Hablando De Estos Phrases Verbes Que Tenemos Si Y Ah Bueno Antes Como les Menciono Le voy a Primero Hacerlo En Inglés Por Aquí Listo El La Es Poder Verlo Todo Voy a Tratar De Tener Abierto El El Cronómetro Al Lado Entonces Alguien Que lo Quiera Hacer Con Diego Juliana Y William Voy a Telo Por Aquí Bien Entonces Tengo El Cronómetro Y Le Hace Las Primeras Cinco Algo Así Haciendo Como El Ejemplo Doing This Example For You Guys Would Be Something Like This If They Knew Him Well They Wouldn't Buy Him To Their Portage If You Had More Money You Wouldn't Travel In All Cost Rights If She Asked Me Nicely I Would Shop In With Her If You Took The Sink Apart You Would Get The Water Out It Might Had 300 Heroes To Spend He Would Buy In Smart Part Bueno Digamos Que 30 Segundos Si Por Dar Una Próxima A Ver Si Se Puede Leer Así O Si Me Moro Más Leer Es Como Utilizar Esa Presion Que Al El Tiempo Para Leerlo Rápido Si Entonces Lo Vamos A Leer En In 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 Y Luego Le Podemos Agregar Esa Esa Leerlo Y Decirlo Que Esa Facilidad O Esa Habilidad Que Uno Desarrolla Al Ser Bilingüe De Poder Pensar En Dos Cosas Digamos De Dos Indígenas Diferentes O O Tres Ya Uno Se Puede Volver Un Poli Plata Bueno Vamos Hacerlo Voluntariamente Entonces Alguien Quiere Iniciar Antes De Decir Bueno Entonces Inicia Tú Porque Se Mantiene Como Autor Uno De Usted Si Quiere As De Number One Ahí Conversación Ok Bueno Buenos días Rafael Bueno No Le Importa La idea Es que Ya Estás Acá Entonces Estamos Haciendo Una Práctica De Lectura Entonces Quien Quiere Iniciar Bueno A lo Mejor Si Quieres Iniciar Vamos A leer Cinco Oraciones Le De Solamente En Inglés Y Utilizar Este Tiempo De Base Estos Tres Segundos Leyendo Las Primeras Cinco Voy a Poner Un Poco Más De Zoom Para Que Más Ya Listo De La Una A Cinco Entonces Tengo If They If You If She Hasta Mike 3. 1, 2, and 3. If they know him well, they would invite him to their place. If you had more money, you wouldn't travel in low-cost views. If she asked me nicely, we would go shopping with her. If you had more money, you would take the sink away from you and let the water out. Ismael, Jack, please. ¿Qué puede, qué puede, qué puede. El profe, ya pasó el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Estamos las 38? ¿Le faltó una oración? El profe, muy complejo así. Creo que con la que nos inventas de nombre. Claro, entonces, bueno. Dejémoslo. Profe, es que debería ponerlo más grande porque, profe, podría ponerlo un poco más grande. Ok. Porque con mucha cita, chiquitita. A ver, qué bueno. No, es complejo porque yo iba mirando el tiempo y también iba mirando las oraciones. Sí, bueno, sí. Sería como, como, va a tocar hacerlo como por aquí. Sí, listo. Bueno, pero todo lo nada más bien, 38. Subámoslo a 35, si quieres repetirlo nuevamente y lo vamos a 35. Yo escondo por aquí, bajito el tiempo, para que no lo veas tanto. Sí, profe, bueno. Ok. Pero la pronunciación es... Bueno, ok. Bueno. No, pues la pronunciación, entonces, de pronto los verbos, if they knew, pues va al primer pasado, would invite, if you had more money, you wouldn't travel. Escuché como que le iba a hacer, ibas a hacer un don't, pero bueno, después lo corregiste rápidamente, dijiste, well. If she asked me nicely, I would go shopping with her. If you took the Singapore, you would get the mail. If Mike had 300 euros, he would buy a new smartphone. Así como, recordando. Entonces, bueno, a la cuenta de tres, sí. Sí, perfecto. Ok. One, two, and three. If they knew him well, they would invite him to their parties. If you had more money, you wouldn't go in low-cost place, right? If she asked me nicely, I would go shopping with her. If you took the sink apart, you would get the water out. If Mike had three hands used to spend, he would, would have a new smartphone. Bueno, los 35, pero entonces... He would have buy a new smartphone. Entonces, pero fíjate que le estás poniendo los verbos al tiempo, o sea, would have. Y después como que buy, o sea, como que escuché los dos, half y buy. Entonces, es como para ver las traducciones de una vez. En la quinta, si tuviera, entonces ya utilizaste hat. O sea, el hat se utiliza como hat en pasado. Entonces, listo, digamos que... Parece tan chévere cuando no utiliza son porque no puede utilizar el lápizito, pero aquí voy a utilizar... Me equivoqué allí. Sí, es he will buy a new smartphone. Exacto. Es como que tú... ¿Qué quiero utilizar aquí? Está bonito. Digamos que, listo, como tú ya hiciste uno, entonces, listo, ya utilicé hat. Ajá. Me queda buy. Entonces, listo. En la segunda, voy a utilizar el verbo que quede así cuando está presente porque lo pongo con would. Bien, entonces, esto fue mucho mejor. Incluso, tenemos más que armadito, ¿bien? Bien. Congratulations. Bueno, ahora sí, puede ser Diego, Rafael o William. Entonces, a decisión de ustedes o lo organizamos así como, como, prácticamente. Gracias. Ok, teacher. Ok, William, listo. Entonces, voy a dejarlo aquí en la mente, voy a... Le doy el tiempo, listo. Entonces, a la cuenta de tres. One, two, and three. If they knew him well, they would invite him to their parties. If you have more money, you will travel in low-cost flights. If she asked me nicely, I will go shopping with her. If you took the sink apart, you will get the water out. If Mike had 300 euros to spend, he will buy a new smartphone. If I... No, hasta ahí, hasta la quinta. Hasta la quinta. Estamos bien. Bueno. Just one, two seconds over the time. Pero bueno, bien. La idea es utilizar un poquito esa presión y decirlo un poquitico más rápido, ¿listo? Bueno, pero bien. Congratulations and thank you for participating. Bien. Puede ser, ahora, vamos con Diego o con Rafael. Amigo, teacher. Ok, listo. Entonces, Diego, a la una. A las dos. Y a las tres. If they knew him well, they would invite him to their parties. If you had more money, you would travel in low-cost flights. If she asked me nicely, I would go shopping with her. If you would take the sink, you would get the water out. If Mike had 300 euros to spend, he would buy a new smartphone. Ok. Bueno, hay que utilizar un poquito más la presión. Y bueno, que no se nos puede olvidar también. Que si utilizo, o sea, hay uno que va a quedar en presente porque está acompañado de would. Y otro que se va a quedar en pasado. Por ejemplo. Casi en todos. Sí, de hecho creo que en todos se queda. En el primero, new. Ya know, queda en pasado. En el segundo, if you had. Have quedado en pasado. En el tercero, asked. O sea, que va a quedar con ed. Asked. Pero no, que no se puede decir así. En la cuarta. Take queda como took. Y en la quinta. Entonces, si Mike tuviera. Entonces queda have. Perdón. Queda have en lugar de ser have. Y los de la derecha. O sea, los espacios de la derecha. Queda would invite. Wouldn't travel. Would go. Would get. And would buy. Sí, eso por ahí. Entonces, bueno. Y otra cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando finalice. Solamente me queda porque participe Rafael. Entonces, cuando finalice Rafael. Vamos a hacer como una especie de juego de memoria. De esas cinco. ¿Cuántas veces en español? Y las van a escribir luego. Por la conversación. Por el chat de Teams. Entonces, finaliza Rafael. Y escriben inmediatamente. Cuáles recuerdan. O qué tantas recuerdan de esas cinco. ¿Listo Rafael? Entonces, vamos contigo. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a abrir aquí. Repetir el tiempo. Entonces, Rafael a la una. Y, bueno. Recordándolas también. Después de eso. Por el chat. Escribiéndolo en español. Las que recuerden. Si recuerdan las cinco. Excelente. ¿Sí? Entonces, los que más recuerden. Bueno, Rafael. Voy contigo a la una. A los dos. Y a las tres. Si ustedes conocen él muy bueno. Ellos invitarían él a sus parties. Si tuvieron más dinero. Ellos no hubieran viajar en la loca. Si ella me preguntan. Ellos no hubieran viajar con ella. Si tuvieron más dinero. Ellos no hubieran viajar. Ellos no hubieran viajar con ella. Si tuvieron más dinero. Entonces, los que recuerden. Entonces, voy a cortar un momentico la pantalla. Y cuáles recuerden. Entonces, no en inglés. Sino en español. ¿Sí? Por el chat. Para que los escriban. Puede ser en el orden que consideren. Como que me acuerdo de este. Lo voy escribiendo. Este decía esto. Puede ser como. Uno. Yo creo que la uno decía esto. Lo trataba en español. ¿Sí? La traducción de cuál les recuerdan. Esa cinco. Si recuerdan las cinco. Excelente. ¿Sí? Pero entonces, por favor. Escribanlas. En este espacio. Voy a dejarles unos minuticos. Para que les puedan escribir en español. No en inglés. De las que recuerden. De esas cinco. Que estábamos leyendo. Como práctico. Gracias. 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 Bueno, los voy leyendo. Bueno, va Juliana. Si ella me preguntara amablemente. Iríamos de compras. Right. Listo. Voy leyendo los que van escribiendo. Gracias. 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 Bien. Ya sabes de si ella me preguntara. Si Mike tuviera. Si ellos lo conocieran. Por aquí va Rafael. Bien. One. Two. Three. Four. Bien. Si ella lo conocía. Bien. Lo le ponían a sus fiestas. Si tuvieras más dinero. Si ella me preguntara amablemente. Iría. De compras. Con ella. Si Mike tuviera 300 euros. Para no estar. Esa era una partícula que faltaba. Compraría. Un momento de la punta en el. ¿Sí? ¿Sí? Y fíjense que muchas veces uno en español. Como que no le pone C. Nuevamente es de él. Simplemente se compraría. Se compra. Se hace. Se baila. Se dice. Se comenta. Se el verbo. Y como hace C con el verbo. Muchas veces se omite. Pero en inglés. Es muy importante. Cuando yo vuelvo a empezar la oración. Debe a ver a su jefe. Eso es indispensable. Digamos que para mantener. Esa una estructuralidad. Dramática. En las oraciones. Bueno. Me han recordado bien. Entonces. Bueno. Ahora sí. Pasemos. La idea es como comparar. ¿Sí? Hablando de ese tercero. ¿Sí? Entonces. Ese tercero. ¿Qué compone? Voy a volverles a compartir la pantalla. ¿Sí? La idea es tener como. La estructuralidad. Ah bueno. Pero se me olvida algo. Esto. Recordándolos. O sea. Las condiciones anteriores. Igualmente. Les voy a compartir esta imagen. De aquí. Paso con el 0. Con el 1. Con el 2. En el que estamos. Recuerden. Vamos para el 3. ¿Sí? Voy a compartir. Este. Este. Este pantallazo. Aquí. Por el trato. Sí. Yo no sé si. Si estamos. No parece. Pero bueno. Hay que verificar. Bueno. Cometiendo. Hay errores. Estran. Terminé colgando. Bueno. Entonces. Parece que ya está. Jesús con nosotros. Jesús. Por favor. Me puedes. Decir. Si escuchas. Si escuchas bien. Y. ¿Cuál es la pantalla? Buenos días. Profe. Sí. Estoy viendo su pantalla. Ok. Bueno. Entonces. Bueno. Vamos a. A pasar. Les. Les estaba compartiendo. Un pantallazo. No sé si ya se fue la. Sí. Ya se fue la imagen. Entonces. Es como. Teniendo en cuenta. Y comparar. Para analizar. Bueno. Estaba así. La. El 1. Así. El 0. El 1. El 2. El 3. Sí. Son los que utilizamos. Vamos para el 3. Fíjense que. Digamos que el 0 es el más sencillo. Presente. Presente. Incluso están los mismos ejemplos que hemos utilizado en esas explicaciones. If you freeze the water. It turns into ice. Ice. Perdón. Sí. Congelas el agua. Se congelan hielo. Presente. Presente. En el turn. Está con S. Recordándonos que. O sea. Como están presentes. Ahí. Está la regla de terceras. De terceras personas. Con el verbo bajo en S. Sí. Dice. Deseo sobre una situación. Es condicionado. Uy. Perfecto. Esa es una comparación. Pero bueno. Vamos con el 1. Que sí. Que se tiene en cuenta. Un presente y un futuro. Si llueve. Hoy. Estamos viendo como en la parte de la izquierda en este momento. No en la derecha. Eso ya es como una condición extra. Si llueve. Nos quedaremos en casa. If it rains today. I'll stay home. Es como. O tipo. En un ejemplo diferente. If you hit your head. You will have a headache. Si te golpeas la cabeza. Vas a tener dolor de cabeza. If you hit your head. You will get a headache. Entonces aquí tengo otra pista. Que los verbos siguen quedamos en presente. Solamente que cuando esté una tercera persona. Por ahí. Yo tengo que estar recordando lo de la S. El segundo condicional. El tipo el que acabamos de hacer. Pasado con Woods. Una parte. Recuerda que siempre hay dos partes de estas creaciones en condicional. Son como dos oraciones divididas por ese coma. Eso es importante siempre. Agregarle esa coma. El if puede ir de pronto por el otro lado. O digamos que. Como voltear la oración. Como yo viajaría. En la segunda. Hablamos del segundo. Yo viajaría alrededor del mundo. Sin ganar la lotería. O sea. En lugar de decir. If I won the lottery. I would travel around the world. I can change that. And say. I would travel around the world. If I won the lottery. Sí. Que inicialmente. Digamos que se. Se entiende mucho mejor haciéndolo así. Pensando lo primero en pasado. Luego con Woods. Para poner esa posibilidad. Si yo tuviera. Si yo ganara. Si yo entendiera. Sí. Sí. Ahora con el 3. ¿Cuál va a ser esa? Esa condición. O cuál va a ser esa estructura. Gramatical. Que vamos a utilizar. Para crearla. Va a estar. El pasado. Sí. Pero ojo que ya es. Fíjense en los verbos. Voy a decir. Aquí el siguiente. Aquí. Analicemos. Bueno. Primero la alemán. Ahí es la alemán. If I had studied. I would have passed my exam. ¿Qué entienden ustedes en imagen? Sigamos hablando de su traducción. Si yo. Yo. Va una parte. Luego la segunda parte. Con el would have passed. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué entienden ustedes? Ah, bueno. Estamos en pasado. Bueno. Eso es perfecto. No, eso es presente. Sí. Entonces. ¿Qué entienden ustedes en español? ¿Qué entienden ustedes en español? Yo habría pasado mi examen. Listo. Y en la primera parte. O sea. Si yo. Yo habría pasado mi examen. Sí. Entonces. Habría. Entonces. Una vez. Habría. Si yo. Hubiera estudiado. Exacto. Entonces. Se vuelve. Hubiera. Si yo hubiera algo. Aquí en este caso. Estudiado. Entonces. Fíjense. En el verbo. Si yo hubiera estudiado. Addo. I would have passed my examen. Yo habría pasado. Piénsame. O sea. Que se vuelve. Tiempos perfectos. O sea. Hablando. Esto sale. Un momentico de acá. Un momento. Un poco más pequeño. Vamos a la. Vamos aquí a. A Lucid. Hablando de esas tres formas. Y lo que yo tengo. Para recordar. Es. Entonces. Voy a utilizar. Participios. De los verbos. Entonces. En este caso. El que estaba ahí. Era. Estudiar. Y pasando. Bueno. Ambos. Ambos regulares. Digamos que no se nota mucho. La diferencia. Si. Se nota más la diferencia. Cuando son verbos irregulares. Entonces. Un momentico. Mientras encarga aquí la. El blank word. La. La. Con tantita blanca. Si. Entonces. Se nota mucho más. La variación. Cuando es irregulado. Porque. Bueno. Como son diferentes. En sus tres formas. Digamos que. En su mayoría. Yo noto más el cambio. Cuando estoy hablando de este condicional 3. Porque le debías tener. Por una parte. Hat. Si. Como el A. Hubiera. Ese. Acuérdense que ese hat. Solo. Hablando de. De. Tiempo perfecto. Es. Yo había tenido. Había algo. Y vamos por aquí abajo. Entonces. Puedo decidir. Por ejemplo. Cambiando de verbos. Pongamos. Aprender en español. Si yo. Bueno. Y pongamos. A negativar. Si es posible. Si yo. No hubiera. Roto. Eh. La. Taza favorita. De mi mamá. Y vamos a ver. Ustedes. Aquí. Yo la creí. Ustedes. Como la harían. Y les voy a dar. Unas pistas. Digamos que unas palabras. Bases para hacerla. Taza favorita. De mi mamá. Yo no hubiera. Roto la taza favorita. Mamá. Ella. Ah no. Entonces aquí. Tengo que ser. No sujeto. Tengo que ser yo también. Yo. No. Habría sido. Castigado. Si yo no hubiera. Roto. Como la. La misma. Tamaño de fuente. Listo. Si yo no hubiera. Roto la taza favorita. De mi mamá. Yo no habría. Sido castigado. Entonces. Como la harían a ustedes. Entonces. Ese roto. Entonces. Por acá. Voy hablando. De la forma. Que vamos a utilizar. En ese roto. Entonces. Ya no va a ser. Ni break. No puede ser break. Tampoco. Va a ser. Roto. Y eso. Digamos que es una ventaja. Se vuelve ventaja. En este caso. Porque yo. Identifico más fácil. Porque tiene tres. Roto. Este va a ser. El útil. O el que vamos a utilizar. En este caso. Hablando. De ese verbo. Decimos. Ok. Entonces utilizamos. Broken. Listo. Broken. Yo no habría sido castigado. Este castigado. Si es regular. ¿Quiénes lo conocen? ¿O quiénes no? Bueno. En este caso. Podemos utilizar. Ese. Punish. Perdón. Punish. Más. Como. Como es regular. Entonces. Yo tengo en cuenta. O recuerdo. Pues que le agrego ese ID. Entonces. Tengo en cuenta esto. Como. Porque es un. Regular. Bueno. Entonces. ¿Cómo les quedaría a ustedes? Ah bueno. Y. Un dato más. En ese sillón hubiera. Roto. El hubiera. El hubiera. En este caso. Had. Sí. Ya tenemos unas partes de la oración. El hubiera. Y el habría. Perdón. Esto es como. Haría. ¿Listo? Y ese habría. ¿Cómo sería? Entonces. En ese habría. Estoy diciendo. Perdón. Would. Parte. De condicional 2. Pero ahora pongo. Para que se abría. Más el verbo. Participio. Entonces. Ya tengo. Estas partizitas. Desde. En el chat. En el chat. En el chat. Listo. Voy a ver. Por aquí. En el chat. Entonces. Escríbeme. Por el chat. O si lo quieren mencionar. Muchísimo. ¿Cómo nos queda. Esta en inglés. Si tengo. Si yo no hubiera roto. La taza favorita de mamá. Aquí le puse. Digamos. Una extensión. Un poco más larga. Eso de la taza favorita de mamá. Para ponerla. Un poco más extensa. Pero. La base. Es si yo no hubiera roto. La taza. Eso de que es favorita. De mamá. Un implemento. Una extensa. Para alargar más la oración. Pero simplemente. Como para ver. Qué tan bueno. Se vuelve nuestro uso. En estas creaciones. Hablando en este caso. Del condicional 3. Y cómo la creamos en inglés. Entonces. Bueno. Les voy a dar unos minuticos. Mientras que se quiera en inglés. A ver cómo. Para verificar. Y bueno. La idea es ver. Ver cómo. Cómo nos produce. Porque básicamente. Eso es como lo importante. Es el fundamento. De ver. Cómo. Cómo aplican ustedes. El conocimiento. Teniendo en cuenta. Las explicaciones. De las sesiones. 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 Gracias. 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 Dice Jesús, if I hadn't broken my mother's favorite cup, I wouldn't be punished. ¿Cómo digo? Bueno, entonces, entonces ya no sería castigado, pero entonces habría. Como lo tengo, entonces yo también… ¿habría sido castigado? Sí. Entonces te falta el habría sido. Entonces allí, entonces Luan le aplicas, ese would have, I wouldn't have… Ese sido, ¿cómo dice ese sido? Luego Rafael… Ah bueno, yo tengo un kilo de Juliana If I hadn't broken If I hadn't broken Mother's favorite cup I would not have been punished Bien, agregado If I hadn't broken My mother's favorite cup I wouldn't be punished If I hadn't broken the mother's Bueno, ese vez ahora A Juliana le faltó ese My mother's Para decir que es la tasa favorita de mamá I wouldn't have been punished Bien Bien, ya después lo dice mucho mejor Rafael If I hadn't broken my mother's favorite cup I wouldn't be punished Luego William If I hadn't broken Mother's Bueno, recuerden Hay algunas cosas que se pueden quedar Exacto Exacto Si My mother's favorite cup I wouldn't have been punished Entonces queda Para verla entre todos Que si yo no hubiera Entonces, bueno Si yo no hubiera La tasa favorita de mamá Si yo no hubiera Si, aquí todo nos quedó negativo Pero bueno Entonces iniciar Si yo If Perdón If Esto es la mayúscula If I Had it Nos queda negativo Eso empezamos por acá If I hadn't broken Participio de break If I hadn't broken Esa es la que esto va a costir Al menos Bueno Si If I hadn't broken My Mother's Favorite cup La tasa favorita de mamá Aquí viene la división Coma Yo no hubiera sido Presido I La negación queda con Would I wouldn't Have ¿Ven? Aquí viene el participio De 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 Castigado Con Punished If I hadn't broken My Mother's Every Cup I Wouldn't Have Been Punished Tengo La oración De Esta Manera Si Bueno Yo creo Que Ahora si Se 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 No Está Bien Que Lo Están Utilizando Bien Pues Hay Errores Un Un poco El Es Como El De 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 Mothers Que No Es La Madre Sino Madre Madre Que No Se Le Se Se De I En Mayúscula Don't Forget Those Or Don't Forget To Use Capital Letters When You Are Writing Especially When You Rebirth To The Subject I Bien Entonces Vamos Un Poquito Aquí La Presentación Entonces Ya tenemos En Cuenta Que Tenemos Después De Had En La Primera Parte Pero Participé En La Segunda Would Have Pero Participé Y Un Complemento Ahora Leerles Este Ejemplo If I Had Won The Lottery I Would Have Traveled Around The World Ahora Es Un Poco Similar A La Anterior Si Yo Hubiera Ganado Yo Viajaría Ahora Dice Si Yo Hubiera Ganado La Lottería Yo Habría 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 Viajado Alrededor Del Mundo Varia Un Poco Digamos Que Le Hace Digamos Que No Podría Ser Que Tiene Un Poco Similar Pero Digamos Que Ya Cambia Y Es Que Tenemos En Cuenta Esto Como Tip Les Digo Yo Los Participios De Los Verbos Entonces Digo Pasado Perfecto Participio Pasado Aunque Digamos Que Los Títulos Son Diferentes Hablando De Los Títulos Estructural Gramático Uno Que Puede Decir Pasado Perfecto Hay Hay un Participio Ahí Está Hablando Del Perfecto Tiempo Perfecto No Importa Que Sea Pasado Hay Imperfecto O sea ¿Cuál Es la Relación? Tiempos Perfectos Con Formas Participio De Los Verbos Entonces Tengo Este Ejemplo Dice Que Hay Una Condición Lo Había Un Resultado Con Secuencia If I Had Passed My Driving Test I Would Have Bought A Car Si Yo Hubiera Pasado Mi Test De Conducción Yo Habría Comprando En Este Caso Bueno Bot Porque Se Queda Igual En Participio Es Buy Luego Bot En Bot Con Esa Pronunciación Que No Es Vot Sino Bot Y De De Más Fácil Decir Bot Que Vote I Would Vote A Car Como Entonces Tenemos Esto Díganme Si Les Pueden Ver Bien O Si Necesita Que Le Haga Más De Zoom Para Ir Resolviendo Las Primeras Cuatro Test If I Had Si Pueden Ver Bien Profit Que Penal Son Poco Tengo 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 Líneas Al lado Y No Se Como Se Lo Del Centro Tengo De Esto Yo Creo Que Si Le Estiro Y Le Pongo Más Puente Debe Quedar Mucho Grande Si Un Poquitico Y Jajamón 16 Listo Ahora si Agrandemoslo Podemos En Presentation Listo Igual Vamos Primero Con Los Cuadros From One To Four The First Four Centros Vamos A Completar Esto Entonces Bueno Ya Tenemos El Verbo Entre Paréntesis No Va a Ser Fight Por Por Otro Lado Tengo Win Así Que Primero Que Todo Hay Que Entiende Entonces Si Yo Hubiera Es Fight Como Creen Que Lo De Poner Recuerden De Encender El Micrófono Para Participar Como Pues Queda Un Poco Complicado En Este Caso Volver Entonces Por Fue Más Fue Si Ustedes Solo Lo Comentaron Bueno Yo Podría Este Fight Es Irregular O Ojo Pero De hecho Tiene La La Facilidad Esos Que Terminan En GHT Siempre Son Ode Osea Si Yo Hubiera Peleado If I Had Pot Harder You Would Have One Day Competition ¿Qué ¿Qué Iría Si Yo Habría Peleado Más Suerte Yo Habría Ganado La Competencia Ahora La Segunda If You Had Aquí Si Tengo Uno Que Cambia Forget Tiene Formas Diferentes Pasado El Participio ¿Cómo Nos Quedaría La Segunda Tengo If You Had Forget ¿Cómo Pongo Forget Acuérdense Que Ya Está Solamente Es Ubicar El Verbo Osea Ya Tengo Had Y Ya Tengo Por Otra La Would Have ¿Qué Quiere Decir Eso Solamente Pienso Bueno ¿Cómo Pongo El Verbo Y Ya Completaría La Oración Si Y Luego Exacto De De Osea Que Nos Queda En Participio Pero Como Es Es Un Verbo Regular Solamente El Agrego S E D Osea Que Como Podría Pronunciar Más Fácil Es Finished Agrego Sat Finished Present Finished Finished Past Participo Si Tengo Esas Diferencias Entonces, como termina un SSH Es más fácil de hacerle al final Esa pronunciación Esa te finished Y ahí Your academic year Bien Number three If I had If I had En este caso dice que es B Quizá bajarle, por lo menos, cerra la puerta ¿Y diría was? Bueno, no puede ser was Porque was sería pasado Sería Pero entonces, acuérdense Si yo hubiera Ese P se puede tomar como si hubiera sido Ben Is I being Honest with her She would have Told Told me Exacto Entonces, told me The whole truth Exacto Si yo hubiera sido honesto con ella Ella habría Ella me habría contado Toda la verdad Sí, entonces digo Ben Entonces, si no que Digamos que se Vuelve un poco Bueno, incluso Uno puede decir Bueno, pero porque En esos ejemplos cuando decía Si yo fuera Si yo fuera usted If I were you Y me dice Bueno, pero Porque allá en ese caso Entonces uno se da cuenta Que hay particularidades De ciertos casos ¿Ok? Si yo fuera Si yo fuera tú Yo iría a hablar con ella If I were you I will go to talk to her O I will go to talk to her Sí, en este caso Ese word Funciona Con ese I Que no es Algo que no Considere normal Porque uno no lo utiliza Así Ahí es cuando uno Empieza a ver Esas excepciones Uno se dice Bueno, funciona ahí Porque soy yo Creyendo Y pretendiendo ser tú Hablando de los sujetos Word Goes with you ¿Sí? Entonces yo no diría If I was you Sería Yo estuve O yo fui Entonces en este caso Nuevamente Cambia ese be Porque como tiene tantas formas Entonces Ese be O ese to be Puede ser Is, am, are Was, were If, been Estamos hablando Que tiene Tres Cinco Y seis formas diferentes ¿Sí? Y eso sin contar Con el inicial Que es be Porque yo lo puedo Poder decir Yo quiero ser Y digo I want to be Y es válido Entonces bueno Hay que tener en cuenta Cuál se utiliza Y en la cuarta If she had Get Her goals Yo simplemente paso por encima De ese espacio Para que ustedes lo completen She would have Otra vez Get The money to go on holidays ¿Qué dirían ustedes Que se pasa? Got Entonces queda Get Got O gotten Como esta tiene tres formas Bien marcadas Get present Got Dispressed And gotten Is the first Participal Or just the participal Weight Of this word En el primero Got Y en el segundo Goten O sea profe En el primero Quedan Pasado Y en la otra Retita Quedan Participio No En todos Está quedando Participio O sea Fíjense Volvamos un momentito A la primera Si yo hubiera peleado Más fuerte Peleado Ahí va Vote Solamente Como fight Se repite O sea Puesto lo mismo Que con buy Es buy Vote Vote No se nota mucho La diferencia Pero digamos Con Con el Con el Digamos con lo que estamos haciendo Es Gatsen Si Si ella Hubiera Obtenido sus metas O logrado sus metas Ella habría Obtenido el dinero Para ir en vacaciones Entonces se vuelve Logrado Obtenido Entonces En ambas Mejor dicho En todas Absolutamente En todas Pero aquí Me está quedando el verbo En pasado Participio Si Ese es el cambio Digamos En esta En este condicional Tres Solo se piensa En participio Entonces vamos a ver Como nos queda Por favor Entonces Los voy a enviar Aquí Por el chat De la 5 A la 8 Bueno La 5 6 7 Solo estas tres Creo que la ahorré Por accidente Entonces por favor Completa Digamos De manera escrita Y nos comparten Tools Digamos Con que lo completaría Ahí Quedó blanco Entonces Pongamos Un tico Negro Ahora sí Podemos A copiar 3 5 6 7 Solo estas tres Ahora sí Se ve Sí Está Como si fueran En blanco No se veía bien Entonces Les voy a dar unos minuticos Para completar 5 6 7 Recuerden que solamente Pensamos El verbo Va en participio Ya está El hat Y ya está El would have Entonces es pensar Cómo es la forma Participio De ese verbo Que está entre paréntesis ¿Listo? Entonces les voy a dar unos minuticos ¿Listo? 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 Yo ¿Listo? ¿Listo? Bueno, mientras que ustedes van desarrollando las 5 y 6 y 7, les voy comentando. Bueno, como nos estamos acercando mucho, vemos que hoy estamos proponiendo lo del martes, nos estamos igualmente acercando a la sesión final. Profe, ¿y lo de condicionales usted también lo va a evaluar? Profe. 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 Bueno, no sé si me están escuchando Creo que lo tenía apagado en lugar de tener encendido No lo escuchamos, profe Bueno, entonces bueno, le repito Creo que no lo tenía encendido Entonces les decía Que la próxima semana entonces cuando esté recién Vamos a finalizar esta semana la guía La próxima semana ustedes digamos que van a tener ese espacio Para aclarar esas dudas Que se puedan generar Digamos que frente a la guía Entonces bueno, vamos a preguntar esto Pero entonces cómo Entonces la idea es que tengamos una semana Tanto de regido Como de dudas sobre lo que se va a evaluar Para que digamos que se pueda aclarar Que se pueda, digamos que se tenga el tiempo Para que no sea como Como por ejemplo cosa que es lista Les dejé la guía Mañana, viernes o sábado Y estamos evaluando el martes Entonces sería muy encima de pronto Muy rápido Sin tiempo de aclarar dudas Entonces por eso lo hago de esta manera Como hoy es Hoy es, bueno, martes 12 Tendremos la próxima semana El 17 y el 19 Para aclarar esas dudas Entonces bueno, ahora Por el whatsapp Les voy a preguntar a todos Igualmente los que estén escuchando en este momento Los que estén en este momento Pues participando en la sesión Que comenten Que sobre si les parece Y si tienen el tiempo Porque eso también es de su tiempo Para, digamos que Tomar el sábado Como para finalizar todos el 24 O sea, ¿a qué va esto? ¿Por qué la propuesta? Para tener la próxima semana Las sesiones normales 17 y 19 Y finalizar el martes 24 Cosa que digamos Esta semana sea Bueno, como no fue la del martes 10 Se puede hacer este sábado 14 Y con eso la próxima semana Sería normalmente 17 y 19 Y el 24 Estaríamos finalizando la Digamos que la Las sesiones O digamos que la totalidad De lo que ha sido este curso ¿Sí? O bueno, con mi parte Digamos, de mi parte Ya Y ahí sería luego pues De recopilar las notas Bueno, yo por aquí veo Las 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 respuestas Ya entonces dice William Want Who Who Awaken Bot And Crash ¿Sí? Bueno, participio de Go William es Gone Luego tengo Cooked ¿Sí? Bueno, participio de Loose Es Lost Luego Awaken ¿Sí? Bot Luego Crashed Bueno, ¿sí? Así que nos queda de la siguiente manera Aquí Rafael lo ha hecho como que completo Ha escrito toda la oración Y dice I'm sorry If I would have Ah, pero pusiste went Es decir, if I would have gone At your place I had cooked lunch for you Pues bien, cooked Con ed Porque bueno, está regular Así que digamos que Tiene esa facilidad Así que solo lo pongo en Con ed Bien, luego Es de go Entonces es como Gone If I would have gone At their place Ya habría ido Yo hubiera cocinado La número seis If yo Lost Aquí es Conté Lost my smartphone Behind the tray I wouldn't have to Awaken Awaken all night Bueno, creo que está Indiferente Como lo dice Acá I wouldn't have Ah, no, habría Estaba despierto I wouldn't have been awake All night long Creo que aquí hubo Unspell mistake Sí, porque digamos Tiene más sentido De que De que si no Lo hubiera perdido Sí, detrás de ese árbol Yo no habría estado Despierto Toda la noche Entonces yo creo que Tiene más sentido Agregarle ese I would have been awake All night long Bien, y la siete If I had bought If I had bought Of course Y yo hubiera comprado Ese carro I would have crashed It last night I would have crashed It Crashed it Podría incluso Esa es una posibilidad De que yo pueda unir Como esas Esas pronunciaciones Sí, puedo unir Esa D De crashed So, you crashed It Last night Bien, entonces Bueno, vamos a Vamos a hacer Por aquí una Una revisión rapidita Con unos verbos Perdón Voy a compartir la pantalla Igualmente Estos links Se los voy a compartir A ustedes también Sí Bueno, hay que tener en cuenta Digamos que siempre O sea, se están utilizando Siempre los participios Entonces Tengo aquí, por ejemplo El primero En estos En estos ejercicios If you had studied For your test You would have passed it Y aquí, fíjense Lo que les he mencionado Este D De pass Lo puedo unir con ese At Passed it Ok, podría unir Esas pronunciaciones En este caso En la segunda If you Aquí se falta poner todo O sea, tanto el had Como el would have O sea, en qué partiría Had y en qué partiría El would have Entonces tengo Como si tú A mí A mí Si tú me hubieras preguntado Diría yo Si tú me hubieras preguntado Yo te habría ayudado If you Had If you had asked Me Entonces had asked Entonces diría luego Would Would have Help Help Ok Anyway Ok I would have helped you Chiquemos esta Ok, sí, era con él Sí, lo tomo como regular Bueno, se me estaba olvidando Esta partecita con help Dice Es lo que digamos que estamos viendo Entonces que una parte va con help Participio, luego would help Participio Luego que la tercera Sigamos con la tercera If we Recordamos que estamos If we To the cinema My friend Jacob Si nosotros Habríamos visto Si If we had Gone Acuérdense Participio If we had gone to the cinema We Would Have Sin Participio de si Si So Sin My friend Jacob Or If you Entonces Tengo hablar Por un lado Entonces Hubiera hablado Ella habría entendido O si ella Habría hablado Entonces Yo creo que tiene un sentido Si tú hubieras hablado inglés Si If you Had Spoken If you had spoken English Díjese que es eso Bien marcado el participio Spoken Speak Spoke Spoken If you had spoken English She would have Understand you She Would Have Unders Perdón Understood you I don't know But No Start Using She Would Have Understood Porque Understand Understood And Understood Again In the Participio Way Of This Verb Then The Sentence Five If They Si Ellos me Vieron Escuchar If They Listen 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 To Me We We Would Have Been Home Early Entonces Es Evisa Volve Been Home Early Habriamos Estado Temprano En casa And Write Tengo Por acá Write You A Postcard If You Tener Tu Direction Te Hubiera Escrito O Te Abría Entonces Dejámoslo Como I Te Habría Escrito Si Me Hubieras Dado Tu Dirección I Would Have Written You Postcard If You If You Had Had Si Hubieras Si Hubiera Tenía If You Had Had Your Others Fíjense Fíjense Que Estos Esos Complicados Bueno Se Repitió Pero Entonces En uno Es Diferente Podríamos Hacer Que Es como Como Esa Especie De verbo Especial O Con Poder Digamos Que Tiene Esta Cualidad Es Un verbo Especial Porque Se Toma Como Una Especie A Y La Otra Así Como Verbo Pero En este Caso Solo Con Participio Si Bueno Hagamos Hasta La 7 Y Verificamos A ver Que tal Vamos Entonces If I This This Is Not Break My Leg I Take Part In The Contest Así Yo No Me Hubiera Roto Mi Pierna Yo Hubiera Participado En La Competencia Entonces If I Had Y La Duda Mía Si Lo Con Contra Yo No Como Lo Contra Yo If I Had Broken My Leg I Would Have Taken Este Es Otro Marcado Taken Part Vamos A Chequear A ver Cómo Nos Vamos Dice Bueno Vamos Bien Hasta Ahora Si Si Lo I Tomar Contra Yo Entonces Les Voy A De De La Siguiente Práctica Como Estamos Utilizando Este Voy A Compartir Es Este Link Para Que Ustedes Por Favor Lo Finalicen 8 9 10 Y Digamos Que Hagamos Esa Práctica Lectura Entonces Por Favor Tómen Ustedes Su Tiempo Y Al Final Del Pantallero Se Me Comparten Un Tiempo Digamos 35 Segundos 37 No Se Demoran Leyendo Estos 10 En Inglés Entonces Bueno Primero Este link Bueno Vamos a utilizar Este Listo Entonces Desarrollo Estos Exercicios Ejercicios Y Con El Tiempo Entonces Ese Tiempo Lo Lo Toman Lo Toman Cada Uno Por Favor Y Lo Comparte Luego El Pantallazo Y Vamos a Hablar La Próxima Semana O Bueno Ya Luego Cuando Ustedes Me Comiencen Si 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 O No De Hay Un Ejercicio Es De Un Audio Ahorita Cuando Finalicemos Las Sesiones Les Comparto Para No Largar Mucho Aquí Escuchamos Ese Audio Pueden Ver Tanto El Guión Como La Parte Escrito Pueden Leer Lo Que Se Dice En El Audio Y Leas Que Ustedes Saquen Un Vocabulario Un Listado Eso Si Les Devolvemos Que A El Número De Palabras De Términos Desconocidos De Ese Audio Se Lama Medical Advice Voy a Búscarlo Aquí Rápido Y Los Comparto Una Vez Entonces Lo Que Quiero Es Que Tomemos Vocabulario Para Crear Oraciones Tanto Condicionales Como Los Diferentes Tiempos Dramaticales Que Hemos Viste Entonces Bueno Esta Es Una Buena Base De Audios Hay De Muchos De Ocho Que Talmente Te Te Califican Pero Entonces Bueno Lo Que Hoy Es Aquí Al Listening Script Entonces Leer El Script Escucharlo Y Sacar Los Términos Con Mayor Cantidad O A Consideración De Ustedes Los Términos Que Ustedes Quieran Tomar De Este Audio Entonces Este Medical Advice Bueno Entonces Tengo El Primero De Los Ejercicios El Segundo Es Del Audio Para Tomar El Vocabulario Y Bueno Entonces Ya Luego Estaremos Hablando Por Whatsapp Estaré Comentando La Sugerencia La Propuesta De Tomar La Clase El Sábado O Si No Pues Continuaremos La Próxima Semana Y Al Final De Esta Semana Estaré Compartiendo Esa Guía De La Guía Del Examen De Lo Que Va A Ser El Test Speaking ¿Listo? Entonces Por Ahora Me despido De Todos Que Tengan Un Buen Día Y Por favor Bueno Luego Les Comentaré Para Que Ustedes Me Digan Si Se Puede O No Se Puede Listo Listo Profe Muchas Gracias Que Estar Muy Bien Ok Have A Good Day Igual Profe No ¡Gracias!